hola amigos soy manuel en este vídeo vamos a dar un encendedor de la batería que se llama jump starter para prender el carro cuando se le acaba la batería cuando se muere la batería esto está buenísimo vamos a verlo bueno amigos esto es el jump starter de audio es la marca y estos son para encender las baterías en lugar de usar los cables de corriente entonces para eso es esta cajita que se llama jump starter también es a power bank que puedes cargar otras cosas como los electrónicos o celular y también tiene una luz y puedes cargar cualquier cosa eléctrica en el carro o bueno en la casa también y funcionan para las baterías de 12 voltios y empieza con una corriente de 500 amperes con el máximo de 1500 amperes ok esas son las corrientes que usa esto bueno ahora vamos a abrir la caja a ver qué es lo que contiene adentro ah 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 bueno amigos esta es la que está incluida en la cajita esta es la batería la que prende la batería que no está muy pesada está muy bien y también algo que me gusta mucho es que viene con su cajita para guardarla y así no se daña y se protege bien cuando la guarda después aquí bien padre incluye estos cables para que es para aprender la batería y para cargarla la cajita con y también incluye esta conexión esta es como la que viene en el carro que es de la cigarrera y para cargar esas conexiones que vienen las dice de este tipo ok ah 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 Bueno, ahora que ya vimos lo que tiene, vamos a probarlo en el carro a ver cómo funciona. Bueno, y de la manera que la voy a probar, voy a desconectar el negativo, lo voy a desconectar la batería y ya nada más voy a conectar la pinzita del negativo y también del positivo y ahora vamos a ver si lo puede prender así. Bueno, y aquí está la conexión para los cables y también algo muy importante, este te dice también si la batería no sirve ya, prende un foquito rojo y ese te dice si ya no sirve la batería que estás cargando. Bueno y tienes que aplastar el botoncito que dice boost y ya cuando ves el foquito verde quiere decir que ya está funcionando, listo para prender. Wow, aquí como pueden ver lo prendió, prendió el carro y miren, les muestro, no está conectada la batería, entonces funciona muy padre, está muy bien, tiene 71% así que nada más usó como 3% para prender el carro, es más o menos lo que usa, como un 5% usa cada vez que prendes un carro que está descargado, la batería. Y este funciona súper padrísimo y puedes usarlo muchas veces. Wow, estoy súper sorprendido con esta cosita tan chiquita y que puede prender el carro, está padrísimo, me gustó, me encanta porque funciona súper bien, está bien padre. Y bueno, cuando esta está totalmente cargada al 100% puede encender un carro 35 veces, está padrísimo. Y también puedes cargar tu celular, y puedes cargar tu celular 7 veces cargas completas, está chidísimo. Ah, y también prende lucecita, miren, aquí como pueden ver es la luz DLD y tiene varias opciones, les muestro esta, que parpadea, y a ver qué más, y así parpadea como un poquito más lento, y aquí se apaga. Está padrísima, me encanta, ya tiene el 71% y apenas la he usado poquito. Y otra cosa, esta batería, o sea, esta cajita dura de 3 a 5 años, es la durabilidad de esta cajita, ok. Y ya después de eso ya no funciona. Y también esta se apaga sola, ya cuando no las estás usando, sola se apaga automáticamente. Bueno, aquí como pueden ver es de la marca audio y está buenísima, está súper potente esta batería. Y puede prender también camioneta, auto o camioneta. Y esta está chidísima. Y la voy a mantener aquí en mi carro, la voy a meter ahí en la guantera. También cuando alguien necesita que se le acabe la batería, la puedes usar y lo puedes ayudar. Es de muy, muy súper, de muy buena ventaja eso también. Ok. Y recuerden que funciona para auto camioneta. Cualquier duda que tengan, pongan los comentarios y voy a responderlas las más que pueda. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es para prender el carro cuando la batería está muerta y ya no prende. Este nada más lo conectas, le aplastas el botoncito como vieron en el video y ya le prende en el carro y prende así. Y este es buenísimo porque este no afecta las baterías ni las computadoras. Este el enlace lo voy a poner ahí en la descripción del video por si lo quieren conseguir. Y aparte este pueden cargar su celular porque es que tiene energía y lo pueden usar varias veces. Funciona para varias cosas y tiene el foquito para prender en la noche y está buenísimo. Ok, ahí me dicen que les pareció. Por favor ahí en los comentarios me ponen si tienen también una pregunta. Suscríbanse. Ah, si les gustó también por favor ahí le dan un like que eso ayuda mucho. Suscríbanse para más videos como estos y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!